Fuerte, estamos aquí dándole gracias a Dios siempre porque nos permite estar con todos ustedes siempre. Madre contéstame, fue un sueño, fue un sueño que tuve con el compositor, el maestro Roberto Anglero. Me encontraba en un lugar donde él comenzaba a decirme al oído, canta esta canción Guzmán, que a la gente que está aquí se encuentra en este lugar le va a gustar. Yo estaba haciendo la animación y desperté llorando, literalmente desperté llorando y comencé a escribirla, a ilvanar lo que él me dictaba en medio de la lírica de la canción. Y en parte pues comencé a inspirar y me tomó como algunas cuatro horas, pero fue algo bien diferente porque nunca me había ocurrido de esa manera una inspiración así. Y sale la canción y al tiempo después pues me encontré con Dani Cruz. Dani Cruz es mi primo y ahí fue que entonces nace el asunto de la preparación de la canción, de la balada. Todos conocen a Dani Cruz que se inclina en esa área de la balada y tiene un ID, una identificación. Y ahí es que nace toda esta situación. Dani se comunica con Edwin Villa, con Argeni Rodríguez, que está con nosotros en la mañana de hoy, que es el cantante, el intérprete de esta canción, y con Ada Reina, quien también está aquí en Católica Radio en su programa. Y ahí nace todo esto. No fue planeado por nosotros, pero hubo alguien desde bien alto en los cielos que lo planeó y aquí estamos. Y bueno, se fue papá Dios, imagínate. Exacto. Entonces, tú recibes la letra. Sí. Y ahí mismo no te dio la inspiración de la canción como tú la querías, la regla musical. Sí, nació con la letra y el tono musical. Como escuchas la canción, madre, ¿qué es como tú en esta? Toda esa inspiración fue de esa manera. Al llegar donde Dani Cruz, pues entonces Dani le hace los arreglos pertinentes. Siendo un músico de tantos años, de tanta experiencia, le hace los arreglos en términos donde hay que subir los tonos y demás. Y la cuadra de manera tal que quedara de esa forma como quedó. Él le dio ese toque especial que necesitaba la canción. Y a Argenis, con su voz y su sentimiento. Yo mismo hablamos con Argenis porque tenemos que estar antes también. A Dani. A Dani, que es productor, que es arreglista. Que es músico. Pero vamos a escuchar el CD, contéstame. Mamá, contéstame. Es la 1. El CD 1. No, no, el CD 1 de... Ah, no lo tienes allá, pues ya te lo llevan. Sí, como no, pues miren, lo que viene es ese. Vamos con la número 2 Consejo de Oro. Y apuntamos más, como no, si esto estamos en vivo. Yo era un muchachito cuando murió mi viejo. Fue tanta la miseria que mi viejita y yo comíamos llorando el pan mugriento y duro. Que en horas de miseria mi mano mendigó. Mi pobre viejecita, lavando ropa ajena, quebraba su espinazo al pie del piletón. Por míseras monedas, con que calmaba penas, las crueles amarguras de nuestra situación. Fui creciendo a la bartola y en mis años juveniles agarré por el camino que mejor me pareció. Me codié con mil hongueras, me tomé mil copetines y el mejor de mis amigos, cuando pudo me vendió. Engreído me hice el guapo, me encerraron entre rejas y de preso ni un amigo me ha venido a visitar. Solo el rostro demacrado, adorado de mi vieja, se aplastó contra la reja para poderme besar. Por eso mis amigos, por tanto desengaño, no me convence nadie con frases de amistad. Hoy vivo con mi vieja, quiero endulzar sus años y quiero hacer dichosa su noble ancianidad. Me siento tan alegre junto a mi madrecita, es el mejor cariño que tiene el corazón. Ese sí que es un cariño que nadie me lo quita, cariño que no engaña ni sabe de traición. A usted y amigo que es tan joven, le daré un consejo de oro, de jefarras y milongas que jamás le pesará. Cuide mucho a su viejita, que la madre es un tesoro, un tesoro que al perderse, otro igual no encontrará. Y no haga como aquellos que se gastan en placeres y se olvidan de la madre, no le importa su dolor. Que la matan a disgustos y después cuando se muere, se arrepienten y la lloran. Y comprenden su valor. Tony murió hace tiempo, pero Olga sigue cantando. Y recién en las redes sociales presentaron a Lizeth Álvarez, la familia que queda bien bonita. Así que aquí este álbum, hemos escuchado el consejo de oro. Vamos a la pausa, retornamos ya breve. Casa Agrícola, el Cafetal, partículos para tu mascota. Tenemos sus medicinas, además contamos con ferretería liviana y productos para tu jardín. Estamos localizados en cuatro calles del poblado Cotolaurel de Ponce, 787-840-3515 o al 787-848-2340. Casa Agrícola, el Cafetal, hace una aportación a este programa. ¿Enfrentas problemas con alguna agencia o corporación pública? ¿Necesitas reclamar algún servicio? ¿Sabes que en la oficina del Ombudsman estamos para ayudarte? El Ombudsman investiga, actúa y responde para que tus reclamos sean atendidos con respeto y dignidad. Danos una llamada al 787-724-7373. 724-7373 y con gusto te atenderemos. En el Ombudsman somos tu voz. La oficina del Ombudsman hace una aportación a este programa. La tertulia hípica del sur se transmitirá hoy sábado desde la agencia hípica 835 y Cafetería, en el negocio de los Cocos Fríos, localizada en el puesto 109 de la Plaza de Mercado en Ponce, entrando por el Paseo de los Salceros, Cheo Feliciano. Escuche el comentarista hípico Jimmy Clavel y Julito Ramos. Una producción de José Rivera Renta. La tertulia hípica del sur. Están escuchando Música y Poesía con Wilmer González Ortiz y David Santiago Torres por Católica Radio 88.9 y 89.1 FM, cubriendo a todo Puerto Rico, Música y Poesía. Música y Poesía Bien amigos, aquí desde la Plaza del Mercado Isabel II, hoy Música y Poesía. Estamos, oiga, se unen a nosotros en esta transmisión, martes de Mercado, Plaza del Mercado Isabel II, Paseo a la Salsa. Va a ser, ¿cuándo? 16 de mayo a las 6 de la tarde. Música. Hay artesanos y placeros, para que venga para acá y se lo disfrute y se lo goce. Bueno amigos, ¿qué más tenemos? ¿A quién más queremos? Pues estamos hablando de las madres, de la composición que trae nuestro querido amigo Luis Edil, y que pues naturalmente tenemos a Argeni, que es el que canta, así que... Argeni, bienvenido al programa. Muchas gracias. Argeni y yo nos conocemos, hace como 300 libras para atrás. Pero ya estamos bien, nos vemos bien. Ya estamos bien, eso es así. Así que imagínate, bienvenido. Gracias Wilmer, gracias por haberme abierto este espacio tan bonito. Y gracias a Luis, gracias a Dani Cruz que están por ahí conmigo. Es para mí un placer, ¿verdad? Este, haber grabado esa canción que escribió el señor Luis, aquí presente Guzmán. Ya que él, ¿verdad? Contactó con Dani, Dani contactó con Edwin Villa, Edwin Villa contactó conmigo. Y procedemos a grabar, ¿verdad? A grabar esta canción que es dirigida a las madres, con mucho orgullo, con mucho cariño. Es algo pequeño, pero grande en emociones. ¿Ok? Y es bueno que todo el mundo la escuche y la haga suya en este Día de las Madres, ¿verdad? El Día de las Madres. Y se la dedica a su mamá estando o no estando. Y aquel que la tenga viva, considérela, cuídela, ámela, valórela y no la haga sufrir. ¿Ok? Bien importante. Ahí está la canción que escuchamos anteriormente, Consejo de Oro. Donde el hombre lo dice, mira, ahí está la madre, ella nunca abandona a uno. Bueno, el compositor, la canción, la escuchamos ahora, ¿no? Sí, sí, seguro. Vamos a escucharla ahí, una letra, escuchen bien detenidamente esta preciosa melodía. Mamá, contéstame, por favor. La otra noche, desperté llorando. Llorando porque me faltabas tú, entonces comprendí tu valor, y ahora aquí te dedico esta canción. Madre, que como tú, en esta vida no hay ninguna, siempre tan llena de cariños y de ternura, eres hermosa como tú, no habrá ninguna. Madre, con un valor inalcanzable en esta vida, eres el sol, eres el mar, la más querida. Hecha por Dios, con gran amor y a su medida. Madre, no sé qué haré al ver llegar ese momento, al despedirme, al no tener más ese encuentro. Madre, perdóname, si te haya herido el sentimiento. Dios, por favor, toma el control en todo tiempo, de mi ignorancia, hoy grandemente me arrepiento. Madre, yo necesito tu perdón y tu consejo. Madre, yo sé que para mí quieres lo bueno. Por eso doy gracias a Dios, creador del cielo. Te amo por siempre, tu mamita. Te amo por siempre, tu mamita. Madre, yo necesito tu perdón y tu consejo. Madre, yo sé que para mí quieres lo bueno. Por eso doy gracias a Dios, creador del cielo. Madre, yo necesito tu perdón y tu consejo. Madre, yo sé que para mí quieres lo bueno. Por eso doy gracias a Dios, creador del cielo. Madre, yo sé que para mí quieres lo bueno. Madre, yo sé que para mí quieres lo bueno. Amigo, ahí escuchamos Madre, contéstame. Escuchamos que él dice Madre. Ella le habla. ¿Qué pasó después que... Al final, si escuchas que dice Madre en la tercera llamada, ya no contesta. No contesta la Madre. Por eso es que hay que Buscar ahora a nuestra madre Llamarla, acompañarla Compartir con ella ahora La llamó y, claro, ya se fue A mí la, mientras está viva Quiero a la adora Dani Cruz Esa producción musical Que tú has hecho, que como siempre Tú eres compositor, tú sabes de música ¿Tú eres el que hablas ahora? Bueno Buenos días a todos ustedes Estamos directamente de la plaza del mercado Y aquí con Wilmen Este Luis habló conmigo Y luego pues Yo le dije, no, puedes hacerlo cuando quiera Puedes trabajar cuando quiera Y luego Yo le sugerí a Duin Villa Y a Duin Villa Que tiene un cantante Y le vamos para encima A ver, a grabar con esto ¿Eh? ¿Y qué más? Ahí salió el éxito La producción Ahí Completamos La ronda de De producto Fíjate Dani Pues van para encima Así mismo se va Mira, me encanta Porque la producción Porque la producción está bien hecha El trabajo está bien hecho Y yo me encantado No, tú realmente Tenemos el caballo aquí El hombre El hombre le somete Este Luis Edil Ahora nos falta Piensa hacer más producciones Aparte de las madres Con otras líricas Bueno Bueno, fíjate Yo tengo una canción Que ya escribí Yo se la entregué a un amigo Pues esa está todavía en Veremos Esa se titula Desde el vientre Habla de El asunto de Pro Vida Y está ya En manos de un amigo Que Estamos en En su consideración Si Esta inspiración Que vino bajando Del cielo Que me la dio Dios Así mismo me da Otra letra Otra lírica Otra inspiración Puede estar por seguro Que sí Vamos a estar escribiendo Porque si te fijas Mucha gente en estos tiempos Habla de Las letras Que hace falta Canciones Que tengan una letra bonita Una letra buena Con sentido Si tú escuchas Invita a valorar Invita a pedir perdón Invita a dar gracias a Dios Porque la tenemos O sea que Son canciones Que tienen un sentido profundo Y hay una parte también Que indica Que cuando Sientes Sentirías nostalgia Cuando Te fuera a despedir Y supieras Que ya no la vas a encontrar más Y va a ser la última vez O sea que hay que Relajarlo Hay que elaborarlo Amigos vamos a la pausa Retornamos ya breve En música y poesía Las siguientes firmas Hacen una aportación Para este programa Club Amigos de Freddy Localizado en la calle Guadalupe 106 Esquina Unión En Ponce Abierto Los 7 días de la semana De 9 y 30 de la mañana A 11 de la noche Validad en sándwiches criollos Desde el bistec Y el carrucho Hasta el fredditón Tenemos ATH móvil Teléfono 787-648-9959 Freddy Neiza Le saluda El club Los Amigos de Freddy Hace una aportación Para este programa Carmen's Special Hummus Dentro de la Plaza del Mercado Isabel Segunda Local 152 Un restaurante de comida saludable Vegetariana Vegana Y variedad de hummus Sopas Y zancochos Todos los días Abierto De martes a sábado De 9 de la mañana A 4 de la tarde Contamos con delivery Para almuerzo Teléfono 787-405-3147 Tenemos ATH móvil Carmen's Special Hummus Haz una aportación Para este programa Ahorro Muebles Celebra con nosotros Nuestro aniversario Número 21 Hoy sábado Con música y regalos Ubicados en la calle Mayor Y Estrella En Ponce Y en varios pueblos De la isla Vea nuestra variedad De juegos de sala Comedor Cuarto En seres eléctricos Y de sonido Financiamiento Con y sin crédito Entrega en todo Puerto Rico Teléfono 787-284-2896 Y al 787-290-5697 Ahorro Muebles Haz una aportación Para este programa La Placita de Montellanos Local 161 En la Plaza del Mercado En Ponce Variedad de productos Que ofrece Nuestra tierra puertorriqueña Verduras Aguacates Hojas para pasteles Y botellas de pique Abierto De 7 de la mañana A 4 y 30 de la tarde Teléfono 787-290-5697 Hace una aportación Para este programa Alex y Daily Les esperan En Sabores Jugos Dish and More En el local 150 En la Plaza del Mercado Isabel Segunda En Ponce Con pasteles De masa De pollo Cerdo Y Garbanzo Todo el año Empanadas De yuca Y cerdo Variedad En jugos Naturales Incluyendo Agua de coco Se distribuye Nuestros productos A negocios Abierto Miércoles Y jueves De 10 de la mañana A 4 de la tarde Y viernes Y sábado Hasta las 6 de la tarde Teléfono 787-677-5969 Sabores Jugos Deep Amor Hace una aportación Para este programa La Nata Local 111 En la Plaza del Mercado Isabel Segunda En Ponce Entrada Por el Paseo De la Salsa Una pastelería Tradicional De Portugal Con panes artesanales Pastel de nata Panes rellenos De chorizo Y café gourmet La Nata Abre de miércoles A viernes De 8 de la mañana A 5 de la tarde Y sábados Y domingo Desde las 9 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Teléfono 787-402-6963 La Nata Haz una aportación Para este programa The Soup Bar En la Plaza del Mercado Isabel Segunda Local 195 en Ponce Entrando por el lado Del Paseo de la Salsa Cheo Feliciano Variedad de sopas Tradicionales Y gourmet Hechas con productos frescos Ambiente familiar Y musical Abierto De lunes a miércoles De 10 de la mañana A 5 de la tarde Jueves y viernes De 10 de la mañana A 12 de la medianoche Y sábados Desde las 5 de la tarde Hasta las 12 de la medianoche Fines de semana Tenemos música en vivo Y hoy sábado Con el grupo GRUB Teléfono 787-628-8886 De Soup Bar Haz una aportación Para este programa A partir del primero de julio Las personas mayores De 65 años de edad Podrán llenar la planilla Para que el gobierno Le envíe 400 dólares A personas solteras Y 800 dólares Para casados Para mayor información Puede llamar A Planitat Express Al 787-842-4887 Y al 787-259-4334 O visitarnos en la Urbanización San Antonio Al lado de la Escuela Superior Doctor Pila Doctor Pila De lunes a viernes De 9 de la mañana A 5 de la tarde También estamos ubicados En la Plaza de Mercado Isabel II Local 121 En Ponce De 9 de la mañana A 2 de la tarde Planitat Express Hace una aportación A este programa Están escuchando Música y Poesía Con Wilmer González Ortiz Y David Santiago Torres Por Católica Radio 88.9 Y 89.1 FM Cubriendo a todo Puerto Rico Música y Poesía Bien amigos Y seguimos desde la Plaza Isabel II Aquí en Ponce En esta transmisión de música Ajá No se asusta Que fue que abrieron Coco Frío Y la agencia Que vienen ahí Por la tarde A transmitirse De aquí Fue que sonó Eso ahí Todo el mundo miró para lejos Para todas las cosas Compáy Bueno amigos Vamos con David Santiago Torres Y El Poema de la Mañana Sí Buenos días Para ti Wilmer Y para todos los amigos Que nos escuchan A través de Católica Radio En Música Y Poesía Agradeciendo Sobre todo A todos los que me acompañaron Anoche En la Serenata Mamá En el Pueblo de Peñuela Una actividad Espectacular La próxima actividad Seré el día 18 En el Museo de la Música Puerto Riqueña Comparto este poema De mi autoría Dedicado A todas las madres En este día Víspera De las madres La madre Sinónimo De ánfora Que añeja El vino divino Que formará A su hijo En la vendimia Del mundo La madre Es vientre Fecundo Para poblar A la tierra La madre Es Un reloj de arena Que en nueve meses Rompe su cristal Con el dolor Para parir La nueva generación La madre Es manantial Que amamanta Y da consejos No hay amor Como el de una madre Que siempre Será capaz De sacar Su pedazo De pan De su boca Para poder Calmar El hambre De su prole Porque no importa El prestigio Ya sea bueno O malo Que tenga su hijo La madre Siempre dará Ternura Y alivio Y si Por casualidad Su hijo Quedara encerrado Detrás de las rejas La madre Será Amparo Consuelo Al verle La madre Es flor Que nunca marchita Porque su aroma Persiste Y en el jardín De su ausencia Y aún después De la muerte Profundo En el alma La madre Siempre vive Ese regalo Wilmer Para todas las madres Que se están preparando En esta víspera Para celebrar Les recuerdo Que mañana Estaré A las 3 de la tarde En el restaurante El Patriota Haciendo un recital Para todas las madres Junto A Javi Quiñones Este maravilloso Cantante Y guitarrista Bueno Muchas bendiciones Para todas las madres Y para todo Puerto Rico A través de Católica Radio Y música Y poesía Adelante Wilmer Muchas gracias David Muchas gracias Amigos Continuamos en vivo Desde La Plaza Isabel II En la Perla del Sur Ponce En el campo urbano De Ponce Bueno Y Dani Cruz Que es cantante Y productor Y compositor Esta producción Vamos a escucharle algo tuyo Ahora Dime ahí Que es lo que hizo el perro Tu perro Bueno Esta canción Que viene ahora Pues se titula Desde que murió Mamita Hace tiempo Se escribió Mamita Del alma Mía Mamita Del alma Mía Tu hijo Hoy vuelve A cantarte Porque quiero Demostrarte Que pienso en ti Cada día Mía Perdóname No sabía Que estuvieras En permita Para hacerte La visita Y acompañarte En tu lecho Llevo dolor En mi pecho Desde que murió Mamita Llevo dolor En mi pecho Desde que murió Mamita Mía 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 ¡Suscríbete al canal! Que te fuiste desde mi lado, yo vivo desesperado Porque sin ti no me amaño Aunque mucho yo te extraño Mi perro la solicita Ya no duerme en su camita Desorientado en el mundo No tengo paz ni un segundo Desde que murió mamita No tengo paz ni un segundo Desde que murió mamita Gracias te doy Jesucristo Gracias te doy Jesucristo Por esa sabiduría Eso era lo que querías Yo sin ti nada consisto Que por el peso no te he visto Leyó a mi madrecita Tan sincera y tan bonita Y siempre alegre y paisano Sigo llorando mi hermano Desde que murió mamita Desde que murió mamita Nunca te olvides de mí Nunca te olvides de mí Madre de mi corazón Siempre tuviste de mí Siempre tuviste razón Perdona si te ofendí Perdona si te ofendí Yo no tengo paz ni un segundo Yo no sé lo que me pasa Se siente sola mi casa Desde que murió mamita Se siente sola mi casa Desde que murió mamita Bueno amigo Ahí me estaba comentando Dani Cruz Que el perrito estaba en En el estudio de grabación Estaba allá al lado Escuchando Y él le puso un micrófono Y eso fue que El perro Labra Y en una aúlla Por sentimiento En forma natural Que fue que No hay que le dio Ni que le mire Canta algo ahí Bueno amigo Está con nosotros Mire que está con nosotros Preséntala Una cantante de Ponce Que canta en esta producción Pero antes Vamos a la pausa Y retornamos ya breve Están escuchando Música y poesía Con Wilmer González Ortiz Y David Santiago Torres Por Católica Radio 88.9 Y 89.1 FM Cubriendo a todo Puerto Rico Música y poesía Enfrentas problemas Con alguna agencia O corporación pública Necesitas reclamar Algún servicio Sabes que en la oficina Del Ombudsman Estamos para ayudarte El Ombudsman Investiga Actúa Y responde Para que tus reclamos Sean atendidos Con respeto Y dignidad Danos una llamada Al 787-724-7373 724-7373 Y con gusto Te atenderemos En el Ombudsman Somos tu voz La oficina del Ombudsman Hace una aportación A este programa La tertulia hípica del sur Se transmitirá hoy sábado Desde la agencia hípica 835 Y cafetería En el negocio De los cocos fríos Localizada en el puesto 109 De la plaza de mercado En Ponce Entrando por el paseo De los salseros Cheo Feliciano Escuche el comentarista hípico Jimmy Clavel Y Julito Ramos Una producción De José Rivera Renta La tertulia Hípica del sur Están escuchando Música y poesía Con Wilmer González Ortiz Y David Santiago Torres Por Católica Radio 88.9 Y 89.1 FM Cubriendo a todo Puerto Rico Música y poesía Amigos, esto es en vivo En vivo desde la Plaza del Mercado Isabel II Entonces En vivo después Se fue ahorita Pero ahora en vivo Desde Lo que es este programa Todo lo que está pasando Es natural Que ocurra Bueno Tenemos la cantante Compañera en la radio Sabe de la locución Sabe lo que es tener Buena dicción Y poder cantar Pero aquí está Hada reina O sea La reina Hada Buenos días Wilmer Buenos días A todas las personas Que están aquí presentes Y a todos Esos radio Escucha Bueno Estoy acompañando Aquí A Jemis Rodríguez Estoy acompañando A Luis Guzmán También a mi amigo Bien amiguito Se me fue el nombre Dani Cruz Verdad Dándole promoción Al single De Madre Contéstame Que realmente ha sido Un éxito total En todo este mes Que ha estado funcionando En la radio Y eso es Gracias a todos ustedes Que lo han hecho Número uno En este CD Tengo la oportunidad De poder Solamente decir Una frase Pero una frase Que llega directamente Al corazón Porque Cuántos de nosotros Quisiéramos decirle A nuestras madres Cuánto las amamos Y que ellas nos contesten Siempre con esa dulzura Que solamente Ellas pueden hacerlo Así que Muy agradecida De que me hayan tomado En consideración Para llevar a cabo Esta frase En esta linda canción Y como dice la frase Te amaré Te amaré por siempre Hijo mío No mentira 996 Perdóname 5753 Se pueden comunicar Con el señor Edwin Villa Y ahí Hacer los arreglos Con él Y estaremos ahí ¿Verdad? Cantando como siempre Para la gracia de Dios Soy el cantante Del grupo Génesis De Puerto Rico Soy de la nueva generación La nueva generación De Génesis ¿Verdad? Porque ya Génesis lleva muchos años Corriendo Desde que lo fundó El señor Dani Cruz Que está aquí presente Con nosotros Y es para mí Un honor Pertenecer Pertenecer A ese grupo El grupo Génesis De Puerto Rico Yo le doy muchas gracias A Dios Por el talento Que Dios me ha dado Que es lo primordial Wilmer Siempre reconocer a Dios Que Dios es El que te da la voz Si Dios no te da la voz Tú no puedes cantar ¿Sabes? Siempre tienes que tenerlo presente Y grabamos ese disquito Esa cancioncita Es algo pequeño Pero es algo Que escala En lo más profundo De los corazones